Para disfrutar más de estas fechas, los capitalinos pueden asistir a la verbena navideña que hay en el Zócalo. Rodolfo Dorantes, tú andas por allá, cuéntame. Gracias, qué gusto saludarte, Yuri. Seguramente muchos de estos pequeñitos de los que has mencionado que salen hoy de vacaciones, seguramente van a estar aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, porque como lo hemos venido informando, pues ya dio inicio, precisamente fue inaugurado ayer, por la tarde-noche, esta verbena navideña, donde pues se instalaron estas atracciones de feria. Se han instalado, por supuesto, un escenario principal donde va a haber algunos eventos. También, bueno, pues se han instalado estos árboles monumentales, se ha instalado al fondo precisamente un tobogán de hielo y también una villa navideña. Y como te mencionaba, precisamente, bueno, pues la gente llega principalmente a estas atracciones, de feria, pero si me lo permites, vamos a ver qué es lo que están mencionando los pequeñitos, principalmente, y la gente que llega a este lugar, Yuri. Muy buenas, porque pues los niños ahorita están aburridos de estar en una cuarentena, y pues por lo menos ahora que se diviertan un poquito, ya que el año pasado no pudimos realizarlo. Yo soy Luis. ¿Y Luis? ¿Qué edad tienes, Luis? Seis. Oye, ¿y a qué juegos te quieres subir? Ah, estos de acá. Yo pienso que estuvo bien, ya después de un año, pues, de lo que duró la pandemia, pues ya es justo para los niños que tengan un poco de diversión ya. Estoy emocionado porque yo quiero probar todas las diferentes cosas aquí. Y bueno, pues ya se ha generado una fila, han llegado aproximadamente unas 400 personas, las que se encuentran formadas, esperando el turno para pasar principalmente a estos juegos de feria. Se encuentra una, precisamente, una rueda de la fortuna, que bueno, pues es principalmente para las personas que no soportamos muchas vueltas. También se encuentra un trenecito y también, bueno, pues una pequeña montaña rusa, la que está instalada aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Es lo que está pasando aquí en el centro de la ciudad del corazón. Mucha gente ya está dando cita. Por supuesto, hay que mantener la sana distancia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, no olvidar el cubrebocas y el gel antibacterial, Yuri. No, pues ya te iba yo a mandar a que te subieras ahí a la rueda de la fortuna, pero pues si ya me contaste que te asusta, pues mejor ya no, Rodolfo. Sí, no, no, yo aquí me quedo. Yo prefiero subirme a los caballitos a ver si no me mareo. Bueno, pero diviértete un poquito, Rodolfo Dorantes, ahí en la verbena navideña del Zócalo Capitalino. Te mando un beso. Adiós. Cuídate, pues.